teleoperador teleoperador quítame la música de espera por favor que el coche me ha dejado tirado creo que es el carburador es la quinta vez que llamo al seguro ya no puedo más me doy de baja te lo juro o me mandáis ya una grúa os voy a meter un puro no esperes más habla con liberty seguros nuestros mediadores son profesionales que conocen tus problemas y lo resuelven de forma eficaz